El día que tú te me fuiste Me sentí de la pegada Lo único que me faltaba Era que un chucho me meara Para que te fuiste suata Si no ibas a ganar nada Ahora sientes que te lleva Que te lleva a la pegada Ahora dices que la cara Sientes de vergüenza te arde Pero pa' que más te duela Te mandé a cuidar tu madre Para que te fuiste suata Si no ibas a ganar nada Ahora sientes que te lleva Que te lleva a la pegada Para que aprendas A no mover la mano Que te alimenta Con el sudor de su alma Ahora yo te mando lejos Si te vas con disimulo Yo aquí no te quiero ingrata Así que tú vendiendo el chulo Un saludo pa' todos los borrachos Y que me sigan los más queridos Vienes a que te perdone Por tu metida de pata Pero bien que disfrutabas Cuando te tenían a gatas Para que te fuiste suata Si no ibas a ganar nada Ahora sientes que te lleva Que te lleva a la pegada Ya con esta me despido No quiero hacer más corajes Suata Cállate el hocico Vas a hacer que te lo raquen Para que te fuiste suata Si no ibas a ganar nada Ahora sientes que te lleva Que te lleva a la pegada Para que aprendas a no borrar la mano Que te alimenta Con el sudor de su alma Ahora yo te mando lejos Si te vas con disimulo Yo aquí no te quiero ingrata Así que tú vendiendo el chulo Yo aquí no te quiero ingrata Yo aquí no te quiero ingrata